un saludo comunidad estudiantil este vídeo es para dar a conocer los resultados de las becas 2019 pero en particular la beca denominada jóvenes escribiendo el futuro 2019 en su segunda etapa que fue del primero al 14 de abril que se estuvieron registrando y de la cual se dio una prórroga hasta el día 13 es decir hasta el día de hoy pudiendo haber cumplido con los requisitos el día 12 para publicar los resultados el día de hoy pues hoy se publicaron los resultados en la página oficial de la coordinación de becas quiero aclarar que esta beca no es la beca de manutención a la cual aplica la unat esa beca esa parte esta es especial para para estudiantes de escuelas presenciales a la cual se denominó jóvenes escribiendo el futuro 2019 19 pues bien el día de hoy estuvo saturado la plataforma por lo tanto algunas personas no pudieron accesar al subes para consultar sus resultados lo único que tienen que hacer es tener a la mano su folio el folio de la de la de la beca en la cual se registraron y este pues acceder a la página oficial en este caso sería esta página si la página que aquí está la página de la coordinación nacional de becas de educación superior y pues aquí le dan si no les aparece este banner aquí donde dice resultados le dan un clic si y escogen la la beca sin al darle clic les va a aparecer estas dos opciones está en la primera etapa y la segunda yo voy a consultar en la segunda etapa a ver si el polio ahí se encuentra al momento que uno le da clic pues les va a aparecer pues un archivo bastante extenso que está en pdf si el cual tiene miles de registros por ejemplo para que se den una idea en la segunda etapa vamos a ver cuántos beneficiados perdón beneficiados hubieron en este caso yo hice mis cuentas y me dan 128 mil 898 beneficiados en la segunda fase y se calcula de esta manera si ustedes dan cuenta acá arriba parece que son 693 hojas aquí está se multiplican por 31 registros es decir 31 líneas por hojas aproximadamente y después lo multiplico por 6 porque son 6 en este caso 6 folios por línea si y da esta esta cantidad esto es para que ustedes se den una idea de cuántos beneficiados hubieron en esta segunda etapa pues bien a lo que nos interesa es cómo buscarnos entre estos miles y miles de registros de una manera rápida obviamente está ordenado por folios pero una manera de hacerlo es utilizando en este caso estoy utilizando una computadora y el navegador google chrome voy a usar una combinación de teclas que es control efe si la tecla la tecla control pues se encuentra casi a un lado de la barra espaciadora como la tercera tecla de ambos lados oprimo control efe y me va a aparecer esta ventana y aquí tecleo el folio mi folio para ver si a ver si se encuentra pues bien me posiciono ahí y tecleo el folio en este caso ese folio pues no no está por aquí me lo está indicando pero vamos a suponer que tengo la terminación terminación 83 de inmediato me lo va a localizar si y aquí está este folio de esta manera yo voy a saber que si fui beneficiado ya estoy aquí en la lista si si yo le pongo acá un folio que es el 85 pues me va a mostrar que es cero y pues revisándolo pues no me doy cuenta de que no no estoy desde el momento que yo le tecleo aquí si entonces esa es una manera muy rápida de saber si fueron beneficiados ya respecto a los pagos que se van a hacer pues ustedes deben de consultar en el subes en la sección de mensajes y en la sección de pagos ahí va a estar la información cuando ya se les vaya a realizar un depósito por lo pronto pues esto es todo lo que les tengo que informar si fue de utilidad de este vídeo te invito a que le des un like a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones y si tienes alguna duda o comentario al respecto la puedes hacer nos vemos en el siguiente video tutorial bien bien